Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más, hoy estamos en otro tutorial del Black Ops 4, una vez más en Voyage of Despair Hoy vamos a aprender como mejorar el escudo en este mapa, así que sin nada más que decir, empecemos Lo primero es obviamente tener el escudo, tendréis un tutorial arriba a la derecha Luego tendremos que irnos a la sala de correos y con el escudo darle un golpe a esta caja fuerte para que se desprenda este decodificador que tendremos que coger Ahora alrededor de la sala de correos tendremos 4 partes de un esqueleto y tendremos que apuntar sus códigos respectivamente Aquí desde fondo os estoy enseñando las 4 partes, tendréis que apuntaros el esqueleto, la parte del esqueleto en este caso, una calavera También encontraréis una mano, un fémur y un pie y tendréis que apuntar, la calavera corresponde a X código Porque luego necesitaremos saber que parte corresponde a que código La última parte está en la bodega de carga, también tenéis que tener eso en cuenta, no está en la sala de correos Ahora tendremos que buscar 4 cajas fuertes que hay alrededor del mapa, siempre estarán en el mismo sitio Y lo que tendremos que hacer es colocar el decodificador que acabamos de coger Este nos dará un código y eso nos indicará que parte del esqueleto tendremos que ir a coger Cuando tengamos esa parte tendremos que volver a la caja fuerte e introducir esa parte del esqueleto Si lo hemos hecho correctamente la caja se cerrará y podremos quitar el decodificador una vez más con un golpe del escudo Para ir a la siguiente caja Las localizaciones de las cajas son las siguientes Una en el puente de mando Uno en el salón de primera clase Una en la suite millonaria Y la última en los camarotes de tercera clase Ahora tendremos que conseguir un petardo Hay 5 localizaciones donde podemos encontrarlo Cuando lo encontremos tendremos que dispararle para que se vaya por el tubo Las localizaciones son las siguientes Tendremos una en el puente Otra en el puente otra vez Otra en el paseo de cubierta de estribor Otra en los camarotes de tercera clase Y la última en el salón de primera clase Ahora tendremos que ir al otro lado del tubo que acabamos de disparar para recoger el petardo Una vez más tendremos varias localizaciones que son las siguientes Tendremos una en la sala de correos Una en la suite millonaria Y una última en la sala de máquinas Lo siguiente será colocar el petardo en uno de estos dos tubos en el castillo de Proa Os recomiendo el segundo donde lo coloco yo Que es más cómodo para lo que tenemos que hacer luego Luego tendremos que ir a la bodega de carga Y interactuar con un coche con un esqueleto dentro El que hemos construido antes Que desaparecerá y empezará a volar alrededor del mapa Tendremos que ahora disparar en el recipiente blanco Donde tenemos el petardo Justo cuando el coche pase por encima Y se quede pegado bajo de él Si fallamos esto tendremos que buscar otro petardo Como he explicado anteriormente Y colocarlo una vez más en el recipiente blanco El coche seguirá volando un rato Hasta que se choque contra un glaciar Que este desprenderá un trozo de hielo Que mejorará el escudo Y esto sería todo Espero como siempre os haya gustado este tutorial Os estén gustando todos los que estoy haciendo Si es el caso dadle un buen like Suscribiros para más Como siempre un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!